I already know my sister Pedrito Sola, conductor de Ventaneando, uno de los más queridos y simpáticos en la televisión mexicana, vuelve a llamar la atención en el programa de espectáculos, esta vez por llamar gorda a la cantante Yuridia. Durante la emisión del programa Ventaneando, Pedrito Sola no perdió la costumbre y no controló su lengua al decir cosas que lo podrían meter en problemas. Mientras sus compañeros daban una nota sobre Yuridia, a él se le hizo fácil llamar gorda a la exacadémica. Cuando los presentadores comentaban que Yuridia festejó el cumpleaños de su pareja Matías, en un concierto en Chiapas, durante el programa en vivo, Pedrito llamó gorda a Yuridia. Ay mira, le gustan gordas a Matías, expresó el polémico conductor de Ventaneando, quien también es economista. Tras el suceso, sus compañeros solo se limitaron a reír de lo dicho por Pedrito Sola, intentando no alimentar la trascendencia de su comentario. Los conductores señalaron que Yuridia y Matías hacen bonita pareja y ella una de las cantantes consentidas del público mexicano. La nota a partir de 44 minutos con 30 segundos. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!